Fernández, al ingeniero Miñoso, allá en Salcedo, a Fernández también en Tenares, también a Chamoncito, el hijo de Chamón, y su tío, Alberto, José Alberto. Pónganse atentos, atiendan este análisis que les voy a decir que esto nos puede ayudar a determinar, a determinar quiénes, hacia dónde van las tendencias políticas. Las encuestas, que yo no soy muy seguidor de encuestas, yo no soy muy seguidor de encuestas, en un país como este, y creo que las estadísticas y las encuestas son científicas, porque yo di esa materia en estadística cuando estaba estudiando. Y cuando hice la maestría en psicología industrial. O sea que creo, pero en países como este, donde los niveles de corrupción es tan profunda, tan amplia, que no me atrevo realmente a creer para nada. Pero la encuesta dice que la situación se inclina hacia Luisa Benader. Ahora, lo que pasó el 16 de febrero, si en caso la hipótesis que yo planteo, la hipótesis, ese fue un proyecto, un plan de Leonel Fernández, Roberto Rosario, los vinchos, si ese fue un plan de ellos, lo del 16, para ellos, fue un triunfo. Nadie puede negar que después de lo que pasó el 16, la realidad le cambió muchísimo al PLD. Le cambió muchísimo a Danilo. Si esto fuera una guerra, esa batalla del 16, la ganaron, ese grupo, ese grupo le dio un giro, le dio un giro, un giro tremendo. A la realidad del PLD y a la realidad, si eso fue un proyecto organizado por ellos, que ya quieren casi ir definiendo, que el ex asesino, el general Guillermo Guzmán Fermín, parece que está envuelto también como parte de esa trama. Ahora, se preguntarán ustedes, si es así, no le conviene a Danilo, no le conviene al PLD, aunque sea tirar por abajo en WhatsApp, poner a cualquier baboso, a decir quiénes fueron los responsables del 16. El silencio, el no asumir esa responsabilidad de Danilo, le puede costar hasta el poder a Danilo. Pero, ¿qué está haciendo Danilo? ¿Qué es lo que Danilo quiere? ¿Por qué no se atreve a decir los nombres del sabotaje, como él dijo en el discurso? Esto es un sabotaje, dijo Danilo. Algo repugnante, dijo Danilo, sobre el caso del 16. Dejando entrever, esto no es de nosotros, porque en verdad, la realidad te dice que no pudo ser Danilo y el PLD porque el fracaso de eso del 16 ha sido tan grande que hasta ha puesto medio en peligro a dudar a la gente si es para afuera que van. O sea, ese caso, entonces, matemáticamente, tú tienes que decir, bueno, si eso le iba a traer tantos prejuicios, tanto daño a Danilo y al PLD, de ello no puede haber salido lo del 16. Si ese es el otro grupo, si ese es el otro grupo, dieron un palo, porque en verdad que han hecho cambiar y hasta hicieron surgir un grupo de jóvenes que lamentablemente, tengo que decirlo, el fenómeno de la Plaza de la Bandera como momento histórico de corta duración y sin cabeza, eso fue genial. Ahora, que esos jóvenes que están ahí no son el ejemplo para hacer una lucha prolongada, lamentablemente, esa es la realidad. parecida a Marcha Verde. Que la Marcha Verde arranca, y yo les decía a ustedes, la Marcha Verde es de corta duración y sin cabeza. ¿Y cómo fue la Marcha Verde? De corta duración y sin cabeza. ¿Por qué? Porque son grupos de jóvenes que te hacen protestas, pero sin joder mucho. Te hacen protestas, pero no por toda la vida. Te hacen protestas y te dicen discurso y te escriben cosas preciosas, pero para 10 días, 15 días, 20 días, un mes, pero no vamos a joder porque la filosofía de vida de ella es hacer la revolución por en vaina de obra. No más de ahí.